¿Y quién te consiguió esa chamba en Canadá? Me fui a las oficinas de Tufla, Secretaría del Trabajo. De hecho, en la Ciudad de México está la mera mata, que es Relaciones Exteriores. ¿De Canadá? Sí, en todo estado hay una oficina. Es de gobierno. ¿Y ahí aplicas, llevas tus papeles, pasaporte? Uno con el mismo examen. ¿A poco? Si pasa uno del examen... Buenas. Queda uno en el programa y si no, pues no aplica uno. ¿Examen de qué tipo? De campo. ¿Preguntas? ¿Cómo qué preguntas vienen? Como por ejemplo, sobre la fresa. Así trabajo como de invernadero. Preguntas, me imagino que básicas para saber si sabes de campo, ¿no? Sí. No tanto de matemáticas o de escuela. No, sobre el trabajo que vas a hacer. Sí, porque el trabajo que desempeñamos es campo. Y si pasas, o sea que sí sabes de campo, te llevan. Sí. ¿Y son en español las preguntas? Español, porque eso no lo hacen aquí. Ah, mira otro de este. Este es como el que tienen allá en... Sí. ¿De quién es este? Del señor. ¿Es igual que aquel? Es igual. ¿Y aquí con qué le dan vuelta igual? ¿Con un caballo? Sí. ¿Con un caballo? ¿Con un caballo? Sí, aquí está más... Y aquí, pues, más rápido. De hecho, que allá abajo ya tienen uno que ya es de gasolina. ¿De gasolina? Ya van trabajando de gasolina y de lo que... Y te vas para Canadá, este, ¿cuánto tiempo? Siete meses. Este, a la uva. A la uva, sí. A la... Uva para vino. Hacen el vino. Y dices que ya el dinero es libre, tu sueldo es libre, porque... Este, les dan todo. ¿Qué te dan? Este, nos dan todo lo que es la casa, todos los servicios. Contiene una casa. Transporte. Transporte, vivienda. Sí. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes. ¿Qué más les dan? Este, atención médica, cuando lo necesita uno. ¿Comida? No, lo que uno gasta es nuestra comida, como uno quiera comer, como uno quiera administrarnos en la semana. O sea, llevas tu lonche. Compra uno la despensa, fines de semana en el pueblo. Ajá. Y ya nos regresamos al rancho. Ya, este, nos compramos la despensa. Ya en la semana nos, cada día nos preparamos. Claro, como en Estados Unidos. Sí. ¿Y los patrones son canadienses o son mexicanos? Son canadienses. Y ahorita, como por ejemplo, mi patrón, él es de Rusia. Es ruso. ¿A poco? Sí. Y en Canadá. Sí. Aquí, mi mamá. ¿Ah, sí? Déjame ir a ver la estadounidense. Vamos, ¿no? Y ahorita regresamos. Vénganse, que se me hace muy bonito aquí. No, aquí está todo este. Algunos tienen bien. Sí, dice mi mamá. Sí, dice mi mamá que... Qué bonita casa. Parece como si fuera un jardín de niños. Sí, de hecho, fuimos jardineros nosotros, yo y mi papá, y ya es nosotros. ¿Jardineros en dónde? Aquí en Chufla. Ah. De hecho, está más... Hay más detalle arriba. Qué bonita está tu casa. Ahorita que regreses, vamos allá. Ahorita lo grabamos para conocer. Y entonces, más o menos en la temporada, ¿cuánto es lo que puedes ganar? ¿Cuántas horas trabajas? Pues en el día trabajamos 10 horas. ¿10 horas? 10 horas. Corrido, sin descanso. Hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Sí, hasta el domingo. Para avanzar. Para avanzar. Sí. ¿Y la hora cómo sale? A 15. Es que cada año sube. Este año estuvimos ganando a 15.65. ¿Y con overtime o así derecho? Sin overtime, sin tiempo extra. No, así. ¿Las horas que meten a ese precio? Sí, las horas que uno mete. Entonces, metes muchas horas. Son 70. Hay veces en la quincena hasta 130, 140. Sí, 70 por semana. Sí, 70 por semana. Entonces, ¿sí te ahorras una lanita? Pues sí, hacemos, ahorramos el dinerito. También es pesado el trabajo. Sí, claro, claro. Sí, es tanto. Oye, qué padre. De hecho, de aquí hay varios compañeros. Son como ocho compañeros que llegan. Ajá. ¿Y se van a dónde? ¿A México? ¿Y de ahí sale el avión? ¿O cómo? ¿O de aquí de Trucks la vuelan? Este, el avión sale de la Ciudad de México. El aeropuerto. Ajá. Acá nos documentamos en la Ciudad de México. Claro. Y de ahí nos dan el boleto y todo. Están pagados por los patrones, reservados y todo. Ajá. Y para poder abordar el avión. ¿Y hasta dónde llegan? ¿Hasta qué parte de Canadá? Ahorita estoy en Vancouver. Vancouver. Sí. Oye, qué padre. Llegaba a Toronto. Toronto. Sí. Y si tú vas y cumples con tu contrato y todo, después te puedes ser residente, ¿no? Pues sí, es lo que ha salido. Aquí ve la gabacha. Aquí ve. Rebeca. Tiene perritos. Sí. A ver. Ya encontré a la muchacha. Le dije que la venía a buscar, le dije a ella. ¿Se tomó una foto conmigo usted? Ah, sí. Y aquí, aquí, afuera. Y le dije que la andaba buscando. Dije, ando buscando a la gringa. Sí. Aquí la gente conoce yo como la gringa. Ya me vino a platicar. ¿Qué le dijo? Ah, muchas cosas. No cabe de la emoción. Dice, no tengo palabras. Miren lo que compré. Sí. Y ese es mío. Era mío, pero ya. Es de él. Y acabo de comprar una fotografía. Miren. Se la compré a Toñito. Chulada de fotos que hace el muchacho. Le compré esta para encuadrar la de mi recuerdo de Chiapas. Y aquí le voy a poner mañana. Se va a llevar para que le ponga Toñito Sacalapa. Exactamente. Tú necesitas tu recuerdo de la gringa de Sacalapa. Sí. Mañana voy a llevarte esto para que le pongas ahí. A ver, aquí. ¿Tienen pluma? Claro. Aquí quiero que le pongas, este, Rebeca. Ponle tu nombre. Este, y tu firma. Y la fecha. Hoy, ¿qué día? Estamos a 27. Hijita, por ahí dejamos. 27 de qué, de... De febrero. De febrero. De febrero. Ah, mira qué bonito cuadro. Cómo va la evolución, ¿verdad? Sí. Agua, cerveza. Agua, cerveza. Este, cerveza. Sí. ¿Qué es adivinanza o qué? Allá, elíjala que le guste. Y veniste a comprar para mañana para la comida. Sí. ¿Qué vas a hacer de comer mañana? ¿Cuánto dijo blanquillos con frijol? Exacto. Sí, está bien. ¿Con sochicha? Sí. ¿Cómo sea? Perfecto. ¿Picoso? ¿Picoso? Yo también porque mi cosa es picoso. Y yo todos los animales que ella tiene. Sí, sus gallinas, tiene perritos. ¿Ardillas? 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 Eres una belleza. Ay, muchas gracias. Ponle aquí. Recuerdo de Rebeca en inglés. Bueno, en español y en inglés, es ok. En español y en inglés. Dices que no cabe de la emoción. Sí. No, no cabe de la emoción. ¿Qué te dijo? Está feliz. Está feliz. Dices, saca uno. Y dos. Y tres. Y tres. Ya, ya, ¿verdad, Rebequita? Ya me contaste. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro, dice. Ay, no, 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 señora. Eso es mucho. A ver, recuerdo de Rebeca. Ponle ahí sacalapa o lo que quieras ponerle. Aquí hay muchas cosas que, este, muy bonitas. Sí. Hay una cueva, no sé si ya le contaron al respecto. No. De donde surge el agua, el manantial. Acá tenemos un manantial. Este, en ese manantial, un poquito más arribita, este hecho está cerca. Allí está la cueva. Para ingresar a la cueva, pues es agachadito, ¿no? Pero ya entrando allá, ya uno se puede parar y todo. El agua cristalina, está como dos metros de altura. ¿Cristalina? Sí. Es el agua que tomamos, de hecho, la comunidad. Ahora ponle tu firma. ¿Cuál? Veintisiete. 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 ¿Y ya? Sí. Ya. ¿Cuál año? Veintitrés. Ahora quiero que pongas eso, Rebeca, en inglés. En inglés. En inglés. En inglés. Este es en español, ahora en inglés. Lo mismo. Aquí abajo. Lo mismo, pero en inglés. No, baby. No escribe en inglés. Mi mirada, se está sudando. Tenemos unas cascadas también por este lado, pero sí. Mire, a lo mejor me quedo. Le estaba diciendo, Juan, que quiero grabarles un documental de su pueblo. También traigo un dron. Lo puedo elevar para que salgan todos los cerros, las montañas, el pueblito de arriba. Y poner las historias de ella, de Toñito, de José. Grabé también cuando venía entrando al pueblo. Grabar también mañana del trapiche que hace en la panela. Y hacerles un documental de su pueblo. Once remember. One remember. One remember. Of. Of. Rebeca. Diecinueve, mi amor. From Knoxville, Tennessee. León Fernández. From Knoxville, Tennessee. Ok, ahora tu signatura. Ok. Gracias. Gracias. Sí, ya tengo. All right. Lo llevo como un recuerdo y este lo voy a mandar para Estados Unidos. Vas a ver que va a tener un valor agregado porque lo hiciste a mano. Sí, don. Y eso vale más. Aquí, don, yo compro mis libretas ya. Aquí. Ahora puedes comprar muchas libretas ya. Sí. Todas las que quieras. Bueno, voy a estar aquí entonces. Me voy a quedar aquí con Juan. Ahí se ven mi camioneta. Este, aquí vamos a estar. Y mañana voy a las nueve al desayuno. Sí. Pues voy a grabar a Toñito y voy a andar aquí lo de la panela. Y a ver qué hacemos. Ok, bueno. Ok. Y voy a quedar aquí con nosotros. Ok, bueno. Nice to see you again. You can. You can. Por ahí vamos a ver si alguien va a trabajar el pan el día de mañana. Y lo grabamos. Porque acá todavía tenemos las panaderas que trabajan como era antes, con la levadura de jícara, pasas a mano y hornean en un horno con leños que ellos ponen a talento. Pues si es necesario me quedo un día más porque sí me gusta hacerles un documental completo del pueblo. Con las tomas aéreas, si se puede, la cueva, los oficios, la gente que he grabado. Toñito es importante, Rebeca es importante. Ustedes son importantes, José, las historias, también Juan que se va a Canadá a trabajar. Todo eso es importante de un pueblo. Exacto. Tiene su propia identidad. Así es. Así que me he hecho esa fría. Me dijeron que agarraba una fría. ¿Son cortesía de la casa o cortesía de Rebeca? De la casa. De la casa. En mi casa. En el otro. En el otro. ¿No quieres una cerveza? Oh, sí. ¿Sí? Sí. ¿De cuál? ¿Una Amstel? ¿Quién? ¿Quieres una cerveza? Oh, Amstel. Es rico. Es buenísima. Voy a probar. Mira, con esto puedes destapar Mojarra Opener. Pero no es Mojarra. ¿Sí? Voy a agarrar una de estas, muchachos. Estas destapan con la mano, ¿verdad? ¿Con destapador? Aquí traigo yo destapador. En mi gorra. Mira, Juan. Quita este de mi gorra. Quítalo. Sin miedo. Ahora, ábrele. Ábrela de Rebeca también. Sin miedo al éxito, Juan. ¿Esta es su tiendita de ustedes? Sí. Está bonita. La tienen bien ordenada. Ya vi que en este pueblo ustedes viven muy ordenados. Miren, yo he estado en pueblos y no digo el nombre para no quemar. Muchas gracias. ¿Me la disparas? No, es por usted. No, gracias. Este, he estado en muchos pueblos, no voy a decir los nombres, pero la gente vive de forma muy desordenada. Sus calles llenas de basura, la gente vive así. Y yo aquí en su pueblo veo que tienen limpieza. Las casas que he visitado, la de Toñito tiene el jardín como en Estados Unidos. José, o sea, tienen como muchas cosas bonitas. Y eso vale la pena compartirlo. Todo lo que tienen está padre aquí. Así que, Greg, muchas gracias. All right. Qué bonito lugar. Vamos a visitar a Rebeca de Tennessee. Que le pedimos que si la podíamos acompañar a desayunar. Que le pedimos que si la podíamos acompañar a desayunar a desayunar a desayunar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Llegué temprano. Tú estás grabando. Buenos días. Es que quiero ver cómo es el desayuno. Ay, no, te voy a grabar yo cocinando. Sí. Ay, no. Come on. Quiero ver cómo haces. Si cocinas, este, como una mexicana o como una gringa. Bueno. Ya vi, bueno, ya vi que hiciste el fuego. Eso es lo más importante. Ay, está el fuego. Sí, pues. No hacer, este, no usas gas, entonces. No, no compras gas, no tienes estufa de gas. No, a no, a no le gusta. Ok. Pues quiero ver cómo haces la cocina. Déjame ver, porque yo lo que quiero es que la gente sepa de ti, que te vea cómo vives, cómo trabajas, para que te compren las libretas. Le decía Melquiades, yo lo que quiero es que la gente les ayude, les compre sus libretas y las conozca. Aquí la gente conoce, pero otro lado, hasta afuera. No saben de ti. No. Aquí en Tunején sí conocen. Aquí en Bajito, en San Vicente, conocen. En San Luis, conocen. Un poco de copa me conocen. Pero otro, otro lugar es... Por eso. Ellos no. ¿Y no mueles aquí? ¿Ya? Ya no lo usas, el molino. Sí, a veces. Ajá. Para moler, ¿no? Sí, para moler, ajá. Papita de calabaza, mixtamán. Me dijeron ayer que tú cosechabas acelgas, acelga o verdura. No, yo vendo. ¿Vendes? Yo vendo. Cuando la gente aquí, la gente aquí no puede andar, da mi chamba. Entonces ellos sembran su acelga, como sea. Yo vendí por ellos. Ah, ¿te la traen a ti, tú la vendes? Sí. Ah, ok. Tú eres vendedora. Sí. Vendedora. Venden un poco de tobo. ¿Quieres que te ayude con el desayuno o tú puedes? No, ahí está listo. Oh, my God. Ya tienes todo listo. Casi listo. A ver. Es lo que compraste ayer. ¿Sabes, Fabi? Tú comis... ¿Qué tú comis más? Tú comis frijoles. Tú comis chile, ¿verdad? Chile. Chile, frijoles. ¿Qué vas a hacer? ¿Huevos con salchicha? ¿Tú comis salchicha? Porque yo escuché, tú no comis carne. No mucha, pero me la voy a comer ahorita. Yo también no comí mucho también. Yo tengo... No te preocupes. Tengo lástima. Sí, yo también no como tanta carne, pero... Yo también no comí mucho carne, también solo... Solo... Ayer subí un poquito cuando estábamos platicando de la pronunciación. Ajá. Y la gente de Estados Unidos, mis seguidores, están sorprendidos de que tú te viniste para acá. Porque nosotros vamos para allá. ¿Por qué ustedes voy por allá? Por la paga. Sí, por el dinero. ¿En qué vale? ¿De paga vale o tu vida? Mi vida vale. Claro. Mira, yo tengo todo esto aquí. Mira, mi casita, pero gracias a Dios, pero también vas a quedar cuando yo muere. Exacto. Entonces, mejor disfruta mi vida. Mira, yo soy libre aquí. Y yo tengo mis animales. En Estados Unidos tú no puedes tener tantos chuchos, mi cotorro, mi hordilla, mis gallinas. Sí. En ese me gusta. Con un animal. Me gusta. Si yo quiero pipí, yo me voy a pipí ahí. En Estados Unidos tú andando, ay, ¿dónde, dónde? Y aquí vas al monte. Sí, ¿por dónde quieres que pueda pasar? Yo ando por allá. Sí, vi que tienen un río, aquí un arroyo, ¿no? Sí. Hay un arroyito. ¿De ahí traes el agua para tomar? El agua. El agua viene, pero no sé, viene por allá o al otro lado viene la agua. Allá viene la agua. Ahí la tumba de agua, muy bonita por, ¿cómo se llama? Por, por nadar ahí. ¿Y tú no llegaste? No. ¿No? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Nomás un día. Yo creo que mañana me voy. Es que voy a ir a grabar la cueva allá. La cueva. Sí, pues. ¿En qué vas a entrar? Pues quiero ver, ya nos dio permiso el señor, dice que para grabar. Quiero hacer un documental de todo el pueblo, de tu historia, de la historia de José, que él viene de Miami. José, el que vive enfrente de Juan. ¿Ves dónde me quedé? Sí, a su papá es aquí. Él viene de Miami, él estuvo en Miami. En la casa bonita, la casa blanca. Y aquí, mi vecino, ese está poniendo la bocina. ¿Ya ven a su papá? Bueno, a él lo grabé, es Toño, Toñito, el niño que está malo de sus pies, el muchacho. Ah, sí, sí, porque aquí está nomás mi vecino. Él hace unos dibujos muy bonitos. Sí, ya lo vi, pero no sabe él. También él hace tortillas. Ajá, él hace tortillas. Sí. Sí, pues. A ver, ya a veces yo voy a ir, yo voy a, ¿cómo se llama? A comprar ahí. ¿Ya aprendiste la palabra sí, pues? Sí, pues. Así dicen, ¿verdad? Sí, pues. También dicen, verga. ¿Qué onda, verga? Esa es, pero ya es un costumbre. Esa es grosería. Sí, pues, pero. Ahí nomás. Ok. ¿Y tú haces tortillas o no haces tortillas? Ah, más o menos, pero siguen aprendiendo. Entonces, hoy yo solo lo compré, porque el mío tortillas salen bien feos. Esa no es mi costumbre. Ayer fuiste a comprar tu despensa a la tienda, ¿no? Sí. Fuiste a comprar algunas cosas. Sí, por desayunar. Sí, pues, bijoles, la queso, tomates, la blanquilla. Sí, ¿te conoce la señora de la tienda, entonces? Sí. Su nombre, quién sabe, pero yo digo tía. Tía. Cuando no saben el nombre, dicen tía. Bueno, todo aquí ya no dicen su nombre. Yo digo tía. Tía, tío, abuelito, abuelita. Aquí ven, digo mi abuelita. Ajá. Aquí arriba. ¿Te gusta el picante, sí? Sí, me gusta. Tú no sé, ¿te lo gusta mucho o no? Sí, sí, sí. Me gusta el picante. Yo también. Pero me cruza mi fuego y todo. ¿Tienes hermanos? Sí, yo tengo una hermana y un hermano. ¿En Tennessee? Sí, en Tennessee, sí, pero no mucho hablan conmigo porque ellos son racistas. Ah, sí, me dijiste. Sí. ¿Y no tienes entonces pasaporte? ¿No tienes tu pasaporte? No. ¿El gringo? No. ¿Y no has pensado en ir a visitar Estados Unidos, ir de visita? No. No, no, hijos sí, pero... No te extrañes ahí. Aquí es como... Relaje. Relax. Allá yo necesito que te guste tu chamba diario, diario, diario. ¿Trabajabas en un restaurante mexicano de dishwasher? Dishwasher. Primero dishwasher. Y después por preparar la... ¿Cómo se llama? La tomate, picaron ahí, la bulla. ¿Cómo se llama la...? La línea. La línea. La línea del restaurante. Ajá. Y después yo caro en la parrilla. Viñacos. ¿Era restaurante mexicano o gringo? Gringo mexicano. La tuya era mexicana. De mí solo escuché de... Como del año pasado murió mi gente de ahí. Murió de un ataque de corazón. ¿Y qué es lo que comes aquí? ¿Tú no comes carne? ¿Mucha carne? No, no. Mucha carne. ¿Entonces qué comes? ¿Frijoles? ¿Tortillas? Frijoles, tortillas, sopa. Todas otras cosas. Yo comí tomales. Papas. Papas. Sopa. Arroz. Arroz. Yo también así como. Yo no como tanta carne. Yo también. Así sí. Yo comí porque yo no la mato. Tú no lo matas, sí. Yo tengo gallinas aquí. Tiene seis años. Ah, sí. A veces él se enoja conmigo porque yo no mata. Pero no míos, ¿no? Ellos quieren vivir como nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Sí, claro. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Oh, man. ¿Para aquí? ¿Cómo cuántos kilos serán aquí, no? Son muchos. ¿Y a poco te los comes todos estos? También you doy por mi ordilla. Es no agua de nosotros. Yo regalo. Yeah. También mi ordilla come. Mi futuro está gritando. Tienes tu hamaca para cuando hace calor, ¿no? ¿Te puedes sentar? ¿Te puedes sentar bajarle? No, no, no. Está bien así, está bien así. Aquí en la silla. No. ¿Qué? Come on, Funky. Ven. Te dice, no, no vas a venir. Yo tengo miedo. Se robaron uno ¿Un qué? Antes yo tenía dos Pero la gente se robaron ¿Tomas café? Entonces eres cafetera Porque es lo que tienes tú ¿Sí te gusta el café? Yo tomo puro café Yo también tomo café todos los días Yo también, todo el día ¿Todo el día? Ayer vi que tenías tu agua para café en tu ollita ¿Cómo van esas salchichas? ¿Bien? Sí Perfecto Me conmueven tus trastes ¿Tú los trajiste? No, ese de mi suerdo No tengo muchos trastes Solo ese, ese, ese Aquí es el agua para café Sí, ahí era agua para café Agua para café Necesito poner para allá Porque era ¿Quién? Sopa Era sopa Y si tú quisieras regresarte para Estados Unidos Tú tendrías que irte a la frontera En caso, en case En case you want to go back ¿Te acercas a la frontera? ¿Te acercas a la frontera? Porque no puedes agarrar un avión Porque no tienes pasaporte No, se robaron mis papeles cuando yo estuve ahí en Nuevo León No recuerdo cómo fue ayer Sí Se robaron No, pero si tú quisieras regresar a Estados Unidos Te vas a Texas, a la frontera Y te acercas al puente Y tú pasas ¿Pero vas a quedarme ahí o vas a llevarme más por allá? No O sea, te dejan pasar porque tú eres U.S. Citizen Pero solo allá en Texas, ¿verdad? No, te vas hasta Tennessee Ah, qué bueno Ah, no, quiero que ellos solo la tiran a mí ahí Y dicen ya Ándale, juez Y ya vas y sacas tu pasaporte, tu ID, todo Y ya Tienes tus papeles Digo Sí Porque vas a necesitar tus papeles En algún momento para tomar un avión o algo Tienes que tenerlos Tu pasaporte Ya no te pienses regresar No quiero Yo quiero, sí, pero Mis animales Te los llevas Sí, yo quiero llevar Pero no puede No puede No puede ¿Necesitas llamar la parte? Mira, pa Yo tenía miedo Mira ¿Habla? Sí, habla ¿Punky? Spunky Spunky ¿Estás spunky? Sí, mamá, baby ¿Y qué es ahí? Y hola, dile How are we? Y habla español o inglés Soky también ¿Soke? Sí ¿Punky? Ajá ¿Y no se te va? No, porque yo corto sus alas Ah, para que no se vaya A ver, dile que diga algo Cuando yo quiero no va a hablar Eso es cuando, cuando él quiere voy a hablar Yeah Ahí está Ahí está I love you Beca Dile Beca Come on ¿Me estás quedando en el papachito? Rebeca Beca Beca, dijo Beca Ya dicen Beca Sí, hola Beca Beca Te amo ¿Qué es eso? Beca Come on Beca Beca quiere comer ¿Para qué quiere comer? ¿Qué tal están quedando esos frijoles? Se ven bastante bien No sabía Acosta Quiero que le mandes un saludo A una amiga Que se llama Rosy Ella vive en Nashville, Tennessee Rosy Martínez En inglés Dile Un saludo para O sea, dile algo a Rosy Martínez En Nashville, Tennessee Rosy Martínez I want to say hello to my friend Rosy García No, Rosy Martínez Rosy Martínez De Nashville, Tennessee She's from Nashville, Tennessee Sí, es una amiga que Ella es buena cocinera Pues yo sí A ver, voy a grabar el saludo Esta comida se ve deliciosa No solo porque yo no ponía A poco si te quisieras ir otra vez para allá Yo quiero ahí Pero así de mojarra Como yo de mojado Sí, de mojarra igual Pero ¿sabes cuánto cuesta la pasada ahorita? Sí, está como los doscientos y tanto Doscientos 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 Sí, está bien cara Está como doscientos treinta Ajá Una lana Sí, también es eso No, no te preocupes con el café está bien Un cafecito está bien ¿Y cuántos años tienes tú Melquiades? Tengo treinta y siete ¿Eh? Treinta y siete Treinta y siete Sí Yo tengo cuarenta y nueve Yo tengo cuarenta y tres Cuarenta y tres No se nota Me veo más ruco o más joven No se nota Ah, gracias No se nota A ver que tenga cuarenta y nueve ¿Me veo más joven? ¿O me veo muy maltratado? Tú necesitas rasurar Sí, es que tengo que rasurarlo Sí Él va a ser más joven Pero no Sí Es que Pues vamos a No, no, no Está bien, está bien Siéntense Siéntense Y compartamos Y gracias Bueno, voy a compartir esto Porque estoy muy agradecido De haberte conocido Muchas gracias por venir No es mucho Pero No, no, no Y deseo que la gente Porque nadie venía a visitarme En mi casa Nadie venía A comer conmigo Muchas gracias Muy amable Por usted Por venir A probar la comida De la gringa Claro Y yo deseo Que te vaya muy bien Que la gente Conozca tus libros Para que te los compren Y hagas más libros Sí Yo compré Tres más libretas Compran Mis pinceros Y sabes Y sabes que podrías hacer Tengo una idea Toñito es bueno Para dibujar Sería bueno Que él te hiciera Algunos dibujos Para en algunas hojas Poner algún dibujo Y en base del dibujo Hacer las oraciones Como una casa Como una casa The house is red The house is raining Oraciones Y que él hiciera Ilustrado unos dibujos Sí Yo también Yo quiero ponerme Un cuarto Por enseñar No más después Cuando gana un poco De paga Claro 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 Ojalá y así sea Pero ya Yo solo estoy pensando Que voy a hacer Cómo hacen Y yo le voy a escribir Mis libretas Pero ya Melquiades Ya se va para el norte Se va para Tenesí Pero como le harías Para conseguir el dinero Melquiades Porque es mucho dinero Y dicen que hay que Tenerlo ya listo aquí ¿Verdad? En Copainala Me dijo este Juan Que si vas para allá Ocupas tener ya la lana Sí Lista Para cuando ya pases La palabra de Laura No va a estar Exacto Bueno, vente Rebeca Vamos a comer Muchas gracias entonces Por la invitada Melquiades Hay muchísimos mexicanos Que hay ahorita Que se quieren Entonces tú te viniste En la última semana De marzo De qué año Hace como en el 2015 Y después Tú te viniste En abril Solita En autobús Y ella te habló Te dijo que venía Para acá Te dijo Voy para allá ¿Y tú qué le dijiste? Yo pago todo Vente Yo pago mi Y cuando llegó aquí Tú fuiste por allá A Tuxtla O a dónde A Tuxtla Él llegó con Con mi suerdo Y cuando la viste Allá en Tuxtla ¿No te sorprendió Que sí lo había hecho? Sí que había llegado Sí, me sorprendió Que había llegado Solita Solita Y no hablabas español Todavía No, muy poquito Muy poquito Muy poquito Eres muy valiente Bien lejos De donde yo vivo Es bien lejos Entonces quiere decirme Melquiades Que realmente Te ama Por haber hecho eso Por haber hecho El sacrificio Y dejar todo allá Así que eres Una persona afortunada Tienes una gringa Yo también Tuve una novia gringa Brittany Se llamaba Brittany De Georgia De Atlanta ¿Tú conocías Atlanta? ¿Tú ibas para Atlanta? ¿Tienes amigos allá? Sí, tenía Pero ahorita No sé si están Ahí todavía O se movieron De la ciudad Yo no sé nada ¿Y no te has ido Para Estados Unidos Por atender Tu propiedad Tu terreno? No ¿O por qué no te has ido? Entonces tiene terreno ¿Ah? ¿Con los recursos? Por el dinero O sea este terreno Es tuyo Sí Tú lo compraste También nosotros Tiene más por allá Por allá arriba Arriba Ajá ¿Y este terreno Cuánto cuesta? ¿Es caro? En ese tiempo Me costó 50 mil pesos ¿Y trajiste el dinero de allá? Sí, ya lo había hecho El dinero Bueno Ya tienes tu casa Digamos ya Este es propia Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Llevar? Bueno Pues sí ¿Por qué voy a vender? No es culpa de ellos Bueno Es de la vieja escuela esta De tina De tina se llaman ¿Y funciona? Sí Perfectamente Ah ¿Y cuánto te costó esta? ¿No te acuerdas? Ayer me salió Dos, tres mil Dos mil Dos lentes Tres, trescientos Bueno Es que es una gran ayuda Una lavadora Es de gran ayuda Lo único que les falta Es que yo veo Que no tienen refrigerador Ah, ese que Sí, también Estoy pensando Un refri para la comida ¿No? Ajá Yo quiero Mi licuadora Mío La chingo ya Mi licuadora ¿No tienes licuadora? No Ah, yo tenía Pero no Se quemó Ah, por aquí la vi, ¿no? Sí, ahí está Ah, aquí está Pero no, no sé Ya no sé Se quemó Y entonces Tu comida ¿Dónde la guardas? Ah, donde Me mostraste ayer O sea, lo que vas Pero lo que no se echa a perder Tus cosas aquí Sí Ah, no, es para cubrirlas Pero ese queso Se puede echar a perder Lo cubres nomás así Sí, yo sí Porque no hay, no hay Sí, claro Te entiendo Entonces no compra más Compra nomás Lo que vas a comer Ya mañana Lo que vas a comer Compra también ya Para No se puede almacenar Ajá Bueno Es que nosotros No comen a mis chuchos Se lo da Sí, tiene una Una bien grande Pero la volví a vender Porque ya la aguanta La luz Es bien grande Y mi refri Ah, sí La luz aquí se baja Se baja, sí A ver la aguanta Sí ¿Y ese quién lo hizo? ¿Tú lo hiciste mal que haces ese lavadero? Sí, yo lo hice Nomás lo enseñé como puede ¿Para qué? Pues así tiene que ser muchachos Uno vive con lo que tiene Y no con lo que uno quiere Porque hay gente que sufre Por lo que no tiene Exactamente Uno tiene que vivir con esto Es lo que hay Hay que vivir con eso Así debe de ser Relax Everything is gonna be okay Ok, ya, ya, ya ¿Lista? No Yo creo sonríe Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Tú venlo diciendo en inglés Y yo lo voy diciendo en español Ok Este Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Saludos Mira, tú estás cambiando Tú ve traduciendo lo que yo digo Este Saludos Soy Rebeca Hello, my name is Rebeca Quiero invitarlos a que compren mis libretas I want to invite you to buy my libretas Donde pueden aprender inglés y español Where you can learn to speak in English and speak in Spanish Ok, speak Spanish Speak Spanish Este, no se dice Starbucks, se dice Starbucks Starbucks Entonces, para que la gente sepa Da un ejemplo ¿Qué es lo que hay en tu libreta? Una oración Yo voy a decirlo en español Este Todo va a estar bien Como un día soleado Everything goes okay Like a sunny day Exactly Entonces, la gente ya puede escuchar oraciones Pones tú todo en la libreta, ¿verdad? Colores Abesitarios Números La familia Cosas afuera Ropa Hago de trabajo Todo Naturaleza Animales Naturaleza Enamales Ropa Comidas Muchas cosas Frutas Frutas A lot of stuff Everything 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 Everything, yeah Everything Everything is gonna be okay Bueno, me voy a ir Rebeca Porque tengo que ir a grabar otras cosas Pero gracias por el desayuno Muchas gracias Me gustó mucho Cuando tú quieres Mi casa es tu casa Vienen cuando quieres Ajá Y gracias Melquiades Por dejarme compartir Las libretas de esta muchacha Para que le den trabajo Para que le compren Y se ayuden Porque al final Pues están viviendo juntos aquí Comparten la casa Y entre más libretas venda Pues más dinero Sí, es lo que más vale Porque lo haces con tus manos No son copias Ni son de No, no son copias No, yo aquí Escribiendo Toda la noche Hasta una En la madrugada Sigue escribiendo Escribiendo Sí Muchas gracias por todo See you later See you later Alligator ¿Y tú qué piensas De las libretas De Rebeca Melquiades? Buena idea Buena idea Ok, ya le vino a mente Entonces Hemos libretas Me gusta Ojalá y les vaya bien Yo, mi intención Fue venir para acá Grabar un poquito Su historia Cómo se vino Y ayudarles Darles publicidad Para que la conozcan Fuera de aquí También gracias Por Juanito Muchas gracias por él Darles mis saludos Cuando tú mira a él Darles mis saludos Darles muchas gracias Muy bien, muy bien Bueno Melquiades Muchas gracias también Por recibirme Y compartir la comida No, no se preocupe Cuando quiera Estás Bienvenido Aquí pasaré otra vez A visitarlos Así que me retiro Thank you Thank you Have a good day Adiós Adiós Hasta la vista Peace Peace No, 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 no. Ya estaba arriba la camioneta ella. Sí, ya está. Ahí tengo otro teléfono cargado. ¿Qué viniste a comprar? La comida. Chuchos trabando. Es que venimos por comida para el Jackson. Yo también comí chuchos. ¿Qué trajiste? ¿Tu rob? ¿Qué trajiste tu comida? Aquí, vamos. Es solo sandía, pollón, y otras cosas con mis animales. Está bien, está bien. Ah, sandía. Fruta. Exacto. Aquí vamos manejando rumbo a Zacalapa. Vengo con Rebeca. Saludos. Vamos. Felicidades a todos. Venimos de Copainalá. Y venimos de un lugar que hace mucho calor en esta camioneta. Y hay que echarnos un brindis. Salud. 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 Salud desde acá, desde Zacalapa, ¿verdad? Pacalapa Challenge. Let's rock and roll. Chuchos, la mandó un regalo para Jackson. A ver. Tus chuchos mandaron un regalo para Jackson. Sí. A ver qué es. Ah, comida, Jackson. Mira. Ay, mira cómo pone bien bonito. Comida. Ahorita te la doy y es que ya le di ahorita su comida. Sí, cuando tú quieres. También. Yo encontré. La gringa de Zacalapa. Tu sticker. Mira por tu carro. No, Jackson. ¿Y no es para comer? Espérate. A ver. A ver. A ver. La gringa de Zacalapa. Este es tu sticker. Vamos a pegarlo de una vez. Y con su bandera estadounidense. A ver, deja ver dónde le queda. En la puerta. ¿En la puerta? Sí. Claro. Tú en la atrás, yo en la frente, no atrás. Va, va, va. Pero ocupamos. Aquí le vamos a poner, irá. ¿Qué hay? Pero hay que limpiarle. No, este, este. Este está bonito. Un señor regálame este dos. De esta compañía. El regalo. Voy a decir a usted si tú puedes poner este en tu carro también. Ok. Si no, el voy a regañarme porque el regalame este dos. A ver, despega este. El anaranjado. ¿Este? A ver, agárrame aquí, porfa. Espera, me deja. Espérate. Primero yo lo compré estos. Ay, Dios. Espérate. Y yo encontré a esa persona allá en Copa. Sí. Pégalo. Pégalo. Para que la gente vea todo lo que haces tus libretas. Sí, tiene mucho, mucho. ¿Cuántas libretas te han pedido? Ay, no sé cuánto, pero hay bastante, mucha gente. Una desde Washington. Ajá. Oye, este, Juan, puedes abrir tu Facebook e irte a mi publicación. Donde puse, abre tu Facebook en Radio Mojarra. ¿Le quieren enseñar algo? Es que lo tengo aquí en este teléfono. Desde Washington te han escrito. La gringa de Zacalapa. Let's rock and roll. Me gustaría que mandaras un saludo para todos tus seguidores en inglés. I want to say thank you to all my friends in the United States. Thank you much. ¿Puedo hablar en inglés? Well, I want to say thank you to all my friends in Estados Unidos. Thank you for your amistades, for your friendship. Thank you very much. Déjate, voy a enseñar algo. Aquí hay una publicación de alguien que se llama Es mi vecino. Yeah, yo quiero hablar con él. Ah, ¿sabes lo que postee, verdad? Sí, y yo quiero ya. Te lo voy a leer. Mira, vecino pastor dentista, él es mi vecino, escribió. Acabo de ver el video de la gringa en Chiapas. Yo puedo hacer todo su tratamiento dental gratis. Incluso pagar sus gatos de traslado. Si hay manera de hacerlo, mi hospedaje en la casa mientras hago su tratamiento. ¿Sabes qué? Él vive donde yo vivo, en Tlalpan, en Mexico City. ¿Dónde es? En Ciudad de México. Piénsalo, porque tendrías que volar o irte en un camión hasta México. Y de México mandaríamos por ti. Él tiene unos consultorios dentales. Y te cambiaría todos tus piezas dentales. Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ah, no quiero sufrir nomás, duele mucho. La callera no es duño, viene en la noche. Cura, ay, 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 ay. Caminando por allá, por aquí. Sí, del dolor. Sí. Yo quiero ya. Le voy a dar tu número. Piénsalo. Yo tengo tu WhatsApp. Te voy a dar el WhatsApp de él. Y si quieres, es cosa de que agarres un autobús. ¿Tienes algún tipo de identificación? No. Mi cara. Tu cara. Bueno, vemos eso. O si no, en un carro. Te llevamos en un carro para México. Alguien te puede dar un ride-t. Entonces, piénsalo. Tendrías que estar allá una semana en México. Bueno, ya, ya, yo pienso, ya. Ah, no, quiero sufrir nomás. Bueno. Realmente mucho. Ok. Ok, let's rock and roll. Sí, sí. Thank you. Y ahora, eres parte de los patrocinadores de Radio Mojarra. La gringa de sacar. Con ese, con ese. No, 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 no. Por así, señor, no vas a sonovar conmigo. Miren, este cuadrito me lo dio Don Ramón, del restaurante El Cangrejito. Y me están diciendo que esta, ¿quién es esa señora? El Pidia se llama. ¿Cómo? El Pidia. ¿Es de aquí? No, es de allá de la mitad de, 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 ahí por, una mitad, pues, de aquí. Se llama, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen ese barranquito? Ay. El camino. El camino. El camino. ¿Y la señora vive? El parque vive. Sí. Ah, ok. ¿Y quién? Es una viejecita, hasta lo puede tocar por ahí en la carretera, allá anda, buscando su leñita. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es, el muchacho me dijo que lo regalara, pero yo quisiera mejor que se quedara en el pueblo ese, en la otra pintura que tiene el niño, que es la de, la, el cerro. Este, me gustaría que lo conservaran aquí, porque es del cerro, y vean la manera de hacerle llegar este a la, a la señora, y este grandecito, que es una pintura bien bonita, que se lo diéramos a la gringa, porque ella tiene con mucho cariño por Zacalapa. Zacalapa, tiene cariño por el pueblo, y creo que no habrá mejor lugar que eso, porque si yo me los llevo y se los doy a quien sea en la carretera o a alguien, no le va a dar valor, Juan. Puede ser que los lleven y los pongan ahí en su casa, y ustedes como lo conocen, me harán ese favor, que se quedan en buenas manos, quedan en Zacalapa, y le agradezco mucho a don Ramón, porque yo también si los llevo en el carro para México, se me van a romper. No traigo espacio, se van a mojar, se van a maltratar, o Dios no lo quiera, se van a romper. Mejor así los dejo para que él sepa que quedaron en buenas manos. Y ahí si pueden grabarme, aunque sea una foto, cuando lo entreguen, un videíto cortito, y cuando lo cuelguen o algo así, y quedarán en buenas manos. Así que les encargo eso, porque es mejor que se queden en Zacalapa los cuadritos. ¿Habla? Sí, habla. ¿Punky? Spunky. Spunky. Ah, Spunky. Un momento. Esto te lo doy porque quiero que recuerdes, Tennessee, this is for GIF, ese es un GIF, te lo voy de regalo, para que te acuerdes de... ¿Cuál es tu Facebook? ¿Facebook? No. Nos vemos y gracias. Cuídense mucho, me llevo mi libreta de inglés y español. Gracias. Gracias. ¿Están poniendo el barrio Mijur? Sí, sí, sí. Voy a copones. Cuídate mucho, gracias. Nos vemos, Melquiades. Dale, que nada bien, quédense. Gracias. Ok, muchachos.